Atención al ingeniero encargado de la obra. Necesitamos... ¿Cómo tú te sientes ya que el presidente te está complaciendo con el Picasso de Play y la cancha que tú le pediste cuando estaba aquí? Bueno, yo espero que el primer Picasso sea la verdad, que esta promesa que se cumple. Bien, 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 bien. Gracias. ¿Pero tú crees que el presidente te escuchó al tú pedirle esa petición? Claro que sí. Te escuchó. ¿Y tú sientes que él te va a cumplir? Me va a cumplir. Gracias. Gracias. ¿A dónde fue el encuentro con el presidente? Allá, al frente del Pueblaio. Ok. ¿Tú te lo acercaste, presidente? De seguridad no me querían dejar entrar y yo me lo escapé. ¿Y qué te dijo el presidente? Yo le dije, señor presidente, que era en una cancha y hay play de cruces, que lo arreglen y que le hizo iluminación. Y dijo, ¿no es que da eso? Y yo le dije, en el cruce de Esperanza. Y dijo, papo, va a eso. Y una bella mola doctora Posa. ¡Sí! Atención, solicitamos a la diputada acercarse a la escena. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se llama? ¡Danilo Cabrera! ¿Cómo se llama? ¡Danilo Cabrera! Señores, el aplauso para Danilo Cabrera. ¿Cuántos años tiene Danilo? ¡Catorce! ¡Catorce! ¿Y está en qué grado? En primero. En un momento, él nos va a ilustrar qué lo motivó, quién le hizo la carta, con ayuda de quién, por qué se logró esto. ¿Por qué él es el responsable de este momento? Antes de que él hable, hay que destacar, reitero, que el presidente de la Asociación de Béisbol de la provincia de Valverde, con los equipos más ganadores, como es el caso de la chica Power, equipo femenino de béisbol, que con apenas seis meses es considerado uno de los tres mejores del país. Buenas tardes a todos los amigos que están aquí, a Arely, que viene en representación del gobernador, porque tuvo que ir a la capital. Y oigan lo que le voy a decir, miren bien el rostro de Francisco del Valle. Él es el director de desarrollo provincial. Él es el que ejecuta lo que el presidente, las obras que le piden, y el presidente lo llama, y él no dura minutos en ponerse de acuerdo, en llamar, en que le investiguen. Y miren, eso fue el domingo y el jueves, y ya se está dando el primer picazo. Entonces tenemos un presidente de la república, que está siempre con la gente, oyendo lo más necesitado, y tenemos un director de desarrollo provincial, un funcionario efectivo, que ejecuta en menos de 24 horas. Porque eso fue en la noche, y ya Francisco, en media hora, estaba llamando para, ¿dónde es que está el play de investigame? Y ya miren cómo está. Entonces eso es lo que queremos, nosotros eso es lo que queremos. Personas que trabajen, personas que se preocupen por la gente, personas que sepan cómo van a mejorar la calidad de vida. Y recuerden que el presidente de la república, lo único que quiere, lo único que ha dicho siempre es que le digan, Gracias, Danilo, porque mejoraste mi calidad de vida. Y un presidente que merece que le demos la oportunidad de cuatro años más. No hemos tenido un presidente tan solidario, tan humilde y tan preocupado por los pobres. Ustedes podrán oír, porque estamos ahora en tiempo de elecciones, y siempre lo contrario, algo van a encontrar que decir. Y dicen cosas que no es verdad, ustedes ven cómo de una vez se les revierte. Pero no van a encontrar un presidente que haya trabajado más por la persona pobre. Un presidente de esa humildad, no. Ni tampoco funcionarios, porque ustedes saben que antes se pedían cosas, y quizás tardaban, o quizás no se terminaban. Pero funcionarios que ejecutan y vienen de una vez a mejorar todas las condiciones. Gracias a Danilo, preocupado. Fíjense cómo un presidente que tiene una seguridad, siempre miren cómo un niño se le acerca. Ustedes creen que es fácil, que a un presidente lo dejan porque ustedes no saben lo que puede pasar. Y miren cómo Danilo está asequible, cualquiera le pone la mano, cualquiera lo llama, él se para, él atiende, él oye. Un presidente cercano al pueblo, un presidente de la gente, que no lo podemos dejar ir. Porque eso es un lujo de presidente que tiene la República Dominicana, y tenemos que continuar. Así que aquí está Ángela Pozo, ustedes saben que no es porque estoy en elecciones, ustedes saben que siempre he estado de frente, que siempre he estado dando la cara. Y en todo lo que esté a mi alcance, si yo lo puedo ayudar, saben que pueden contar conmigo. Y otra vez darle las gracias a Francisco del Valle, que no es la primera vez. En Mao no hace, lo que hace como un mes, que él vino a dar el primer picazo de un centro comunitario para una junta de vecinos que lo pidió. Y se lo pedimos, y miren ya lo está ejecutando. Es decir que tenemos funcionarios que están trabajando por esta provincia y por el país. Así que bienvenido Francisco. Y gracias al presidente de la República, que no tengo como representante de esta provincia, con qué pagarle todo lo que ha hecho y seguirá aportando a todos los municipios de la provincia de Valverde. Muchas gracias. Gracias, doctora Pozo. Sí, gracias. Gracias. Gracias.